Atacaron con flechas a nativos en el distrito de Cepao, en Ucayali, provocando la muerte de un miembro de la etnia nahuas. Indígenas no contactados de la tribu Mashco Piro se habrían acercado a inmediaciones de la comunidad Santa Rosa de Serjalí en búsqueda de alimento, originando el enfrentamiento. El fallecido es Jesús Tomo, mientras que los heridos son Ernesto Rutude, de 55 años, y Jairo Raya, de 42, ambos de la etnia nahuas. Ellos fueron trasladados al Hospital Regional de Pucalpa, donde presentan lesiones por arma punzocortante. Eran como 15, 20, dicen ellos, con flechas. Ellos tienen su forma de vivencia, pues las flechas todavía están utilizando su propia cultura. Había varios heridos, pero dentro de los más graves son los que han venido porque uno también ha fallecido. Las autoridades aseguran que han enviado ayuda a la zona de la emergencia. Como gobierno regional es nuestro derecho y nuestro deber de apoyarlos en todo sentido. Los no contactados en la Reserva Territorial Cugapacor y Nuananti transitan por el límite de las cuencas en el Manu, en Madre de Dios y Michagua, entre Cusco y Ucayali.